Música ¿Qué onda? ¡Piatónito! ¡Qué sorpresa! Estás aquí en Morelia Aquí en Morelia en el marco del Congreso Ciclista ¿Qué hubo en el Congreso? Sí, pues se me invitó a participar, estar con los ciclistas platicar sobre la movilidad no motorizada la importancia de los peatones y bueno, hice una intervención ahí en un cruce ahí empujando carros pues la gente es muy alegre y el chiste es comunicar el mensaje de que el peatón es primero o sea, ciclistas y peatones somos hermanos somos juntos la revolución no motorizada pero siempre hay que saber que el peatón va sobre todas las cosas después los ciclistas, después los usuarios de transporte público y hasta el último el automóvil así es como dice el reglamento de tránsito y así es como dicta la teoría de la movilidad no sustentable de vanguardia entonces por eso estamos luchando en las calles empujando a los coches, pitando paso cebra denunciando que no hay banquetas denunciando que hay obstáculos en las banquetas y todo eso siendo cultura vial y para llamar la atención y comunicar el mensaje y posicionar el tema de que el peatón es primero y que el gobierno debe hacer buenas políticas públicas para esta movilidad del caminante ¿Cuál es tu historia, peatón? Lo interesante de la historia es que simplemente no tiene algún acontecimiento interesante mucha gente me pregunta si me atropellaron o si me atropellaron algún familiar pero pues simplemente soy un ciudadano como todos que decidió hacer este activismo ciudadano porque estoy harto de la infraestructura peatonal pésima de nuestras ciudades estoy harto de la prioridad que se le ha hecho a los coches debemos de aprender todos a convivir en la vialidad a convivir en el espacio público y poder construir una ciudad más amigable, más humana ¿Cómo es la reacción de esta gente? Pues los peatones me agradecen mucho se ríen, es un espectáculo de cultura cívica y ellos les transmito el mensaje de que deben de luchar por sus derechos de que no se intimiden por el automóvil que el peatón tiene derechos y que debemos de reivindicar y empoderarnos de la vialidad, ¿no? que es nuestra ¿Y los automovilistas? Los automovilistas, el 90% reaccionan de una buena forma me regalan una sonrisa, dicen sí, cometí un error, se echan para atrás digo, siempre hay un 10% que viene de mal humor pero yo soy pacífico y nunca me enfrento de forma violenta si está de mal humor le hago atender su error y me hago para atrás pero normalmente el automovilista también, o sea, sacas de su optimización racional de movilidad y está frente a un espectáculo con un luchador y es parte de la magia, ¿no? o sea, reivindicar estos valores culturales de la lucha libre mexicana y salir a las calles y hacer activismo ciudadano con una causa social que es poder caminar con tranquilidad por la ciudad o sea, pagamos nuestros impuestos mes con mes y no es posible que no podamos caminar en paz porque hay obstáculos en la banqueta, una coladera abierta los cruces son inseguros y muchos accidentes viales peatones muertos, digo, en mi ciudad el DF muere un peatón al día entonces algo está pasando mal, algo estamos haciendo mal es la principal causa de muertes de niños y jóvenes los accidentes viales entonces si queremos construir una ciudad más humana es parte de lo que tenemos que hacer no solo ser activistas detrás de una compu haciendo cosas académicas sino también salir a las calles y de forma comunicativa, pacífica y amigable enviar el mensaje y decirles a todos que luchen por el derecho a caminar niños, ¿qué les sugerirías a los niños, jóvenes? como que dicen, oye, yo quiero ser ese gran superhéroe que es peatónito pues que lo hagan, o sea, si les gusta el personaje el personaje es del dominio público y si me han contratado gente y han replicado al personaje en varias ciudades del país, incluso en el mundo, ¿no? o sea, hay en Ecuador, en España, en Chile y este... y es parte de todo, ¿no? es del dominio público, es una actividad social y invito a los jóvenes que si les gusta el personaje se pongan la máscara de luchador si no salgan como sea a las calles siempre de una forma, como digo, divertida y pacífica hermanos de Monterrey, pues iré un día de estos a pintar un paso peatonal con ustedes y también, este... he visto buen activismo ciudadano ahí la verdad es un movimiento muy inspirador el de... la banqueta se respeta y pegarle las calcas a los autos me ha inspirado mucho eso y este... y esto quiere decir que la lucha está en todos lados, ¿no? y que no solo es, este... todo pasa en una ciudad, sino que en todo el país y, este... y poco a poco, paso a paso iremos mejorando nuestra infraestructura y construir esta ciudad donde... pues para todos, ¿no? y todos somos peatones y es, este... el ideal que queremos alcanzar gracias peatonito vale, nos vemos y luchen libre por su derecho a caminar Tracy Roth Lars Indiana 100 y Luz Los 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 Y� y y Gracias por ver el video.